Que el boxeo es patrimonio de hombres ya es cosa del pasado. Las mujeres han incursionado en el boxeo y lo han hecho con muchísima fuerza. Tanto es así que en la Argentina contamos con muchas campeonas del mundo. Pero las mujeres no se han hecho famosas tan solo por su coraje y su técnica, también por su belleza. Si no, miremos imágenes de Kina Malpartida, que ha sobresalido en todos los medios mexicanos porque ellos la consideran la mujer más hermosa del mundo del boxeo femenino. Pero no es tan así. Nosotros también tenemos nuestra belleza boxística. Estamos hablando de Jessica Bob, por ejemplo. Así que vamos a ver imágenes, comparen ustedes y a la vuelta decidan cuál de las dos es más linda. I don't believe you, you're not the truth No one could look as good as you Mercy Pretty woman Won't you pardon me Pretty woman I couldn't help you I've never known a girl like you before Just like any song from days of yore Here you come a knockin', knockin' on my door I can't remember you Oh dude That's what you are You're not the truth